Aquí niña es toda una cocinera ¿Qué hacen, amor? ¿Qué hacen? Mira que no me doy cuenta, oiga Efectos de sonido, por favor Cada día vamos para atrás Es que no leyes los guaditos Es que yo no quiero usted Es que no leyes los guaditos Es que yo no quiero usted Es que no leyes los guaditos Es que yo no quiero usted